Evangelio del día 1 de enero Es palabra del Señor En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que los oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María por su parte conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concesión. Palabra de Dios